por parte no solo de las autoridades de esa motorista, sino también de los trabajadores de la salud. Sí, en las últimas horas esta noticia ha impactado. La intervención del gobierno en Casa de Galicia también se junta con un paro general parcial que va a hacer el jueves la Federación Uruguaya de la Salud en reclamo de un nuevo sistema de ordenamiento del trabajo de seis días, con cuatro días de trabajo y dos días de descanso. Para todo eso se hizo desear, pero ya está en el estudio, el presidente de la FUS, secretario general. Jorge Bermúdez, bienvenido. Bienvenido, Hermoso. Gracias a ustedes. Disculpen el tránsito. Está complicado. Hablamos un poquito más temprano. Yo vivo fuera de Montevideo, es complicado llegar. ¿Cómo tomó la FUS la noticia de la intervención de Casa de Galicia? ¿Lo sorprendió como de repente sorprendió a muchos? Porque se venía hablando como de otras posibilidades. La intervención de Casa de Galicia significa básicamente un golpe de Estado contra la Junta Nacional de Salud. ¿Un golpe de Estado? Un golpe de Estado. No, la quiebre de la institucionalidad del Sistema Nacional Internacional de Salud. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Salud es el organismo de dirección del Sistema Nacional Internacional de Salud. La Junta Nacional de Salud en diciembre resolvió estudiar la situación de tres instituciones, CASMU, Médica Uruguaya y CASA de Galicia. Perdón, CASMU, Española y CASA de Galicia. Cuatro meses después se terminan esos estudios, o cinco meses, solicitamos que se nos haga conocer los resultados y el Ministro resuelve que esos estudios son reservados. Por lo tanto, hasta el día de hoy y a las trece y media de la tarde se reúne la Junaza ante un pedido por escrito que le hicimos al Presidente de la misma, Alberto Yagoda, conocer esos resultados. Ayer por la tarde estuvimos en la Comisión de Salud del Senado donde se trató el tema y se resolvió convocar al Ministro por este asunto. Salimos de allí y nos enteramos a la hora que uno de los integrantes de esa comisión, el senador Manini Ríos, sale como vocero, ni el Ministro ni nadie, Manini Ríos, un senador de la República, jefe político, si está claro, del Ministro de Salud Pública, sale como vocero a anunciar la intervención de CASA de Galicia. Bueno, nosotros creemos que eso es un golpe de Estado a la institucionalidad de la Junta del Sistema de Ciudad de Salud. Creemos que la Junta de Ciudad de Salud está a punto de desaparecer porque de aquí en más no tiene autoridad, no tiene ninguna autoridad, no puede resolver ningún tema. La ha matado el Ministro Salinas y la ha matado la declaración de Manini Ríos. De aquí en adelante yo les recomendaría a las instituciones de salud que cuando al día de mañana les digan que la van a inspeccionar por un problema en un baño, que tengan cuidado que no las clausuren porque esta situación que se ha dado no tiene antecedentes. Sobre todo, les repito, porque aquí las causas para intervenir, los números que maneja el Ministerio, no son los números que pidió en esas auditorías la Junta Nacional de Salud a instancias del Poder Ejecutivo. ¿Qué números maneja? ¿Qué otros números son? No lo sabemos. Justamente lo que hemos venido reclamando en todo este tiempo es conocer el resultado de las auditorías. Desde Casa de Galicia dijeron incluso el lunes cuando hablábamos con Alberto Iglesias que eran resultados que no se habían dado a conocer por parte de las autoridades, como usted está diciendo. Sí, claro. Ustedes también están reclamando. Sí, claramente. Pero Iglesias nos relató acá que él los tenía, los informes los había podido doler, se los dio a Salud Pública, pero le habían dicho que eran reservados y no los podía divulgar. ¿Ustedes no los han visto todavía? No, 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 no. ¿Y entonces por qué plantean que es un golpe de Estado? Porque yo entiendo que hay por lo menos dos puntos. ¿Qué decisión se toma y cómo se comunica o quién comunica la decisión? ¿La comunica Salinas, pero no eventualmente la puede haber tomado él? ¿La toman las autoridades de la Salud? No, no, la comunicó Manini. La comunica Manini, pero uno no entiende que no necesariamente la tomó él, la decisión. La decisión la toma el Ministerio de Salud Pública. Si ya Manini y Río tomara la decisión de cerrar una mutualista, sería el presidente de la República. Por eso mismo. ¿El golpe de Estado, usted, dónde lo ubica? El golpe de Estado está en la decisión del Ministro de Salud Pública de pasar por encima de la Junaza, porque es la Junaza la autoridad de conducción del Sistema Nacional de Salud. No es el Ministro de Salud Pública. Hay que leer la ley. Por lo tanto, el Ministro viola la ley. Lo violaba cuando hacía declaraciones la semana pasada. Lo violó cuando le envió una nota a Casa Alicia, donde le notificaba que en cinco días tenía que dar la respuesta a determinadas reclamos. Y lo viola cuando decía cerrar, perdón. Intervenir. Intervenir. Intervenir por ahora, ¿no? Bueno, nosotros hacemos directamente responsable al Ministro de Salud Pública del futuro de los puestos de trabajo de los trabajadores de Casa Galicia. Bueno, se ha dicho que no están en juego, ¿no? Pero, ¿y quién lo dice? Lo dijo Manini. ¿Manini? Bueno, es lo que le digo, ¿no? Bueno, sí. Si Manini pasa a ser quien nos va a garantizar los puestos de trabajo en el Uruguay... Los comunicados del Ministro de Salud Pública la semana pasada también iban en ese sentido. Pero no hay, así como no hay ningún número que demuestre que a Casa... Ningún número de la auditoría que pidió la Junta Nacional de Salud, porque no se conoce, que demuestre que a Casa Galicia había que cerrarla, entonces yo no puedo confiar. Es decir, lo digo claramente, no confiamos en este Ministro de Salud Pública. O sea, el gobierno cuando anuncia la intervención ayer señala que no se van a tocar los puestos de trabajo ni se va a afectar la calidad asistencial mientras dure la intervención. ¿Con qué garantía? Ah, mientras dure la intervención. El problema es... O sea, hay que ver qué pasa después, ¿no? El problema después... El problema... ¿A qué viene la intervención? Acomodar Casa Galicia... Dicen, causar la gestión. Encausar la gestión. ¿Cuál es el problema de gestión? ¿Hay un problema de gestión en Casa Galicia para ustedes? Casa Galicia es una institución que tiene un problema muy importante, entre otras cosas porque tuvo administraciones fraudulentas durante muchos años. Todos lo sabemos. Eso, nosotros atendemos los conflictos de Casa Galicia desde el año 2000, 2001. Conocemos de memoria la situación. Aquí ha habido un encauzamiento de la institución donde, por ejemplo, a través de un fideicomiso que se logró con el gobierno del Frente Amplio, se están pagando mes a mes los salarios de los trabajadores. Por eso, casi, de ese fideicomiso, casi el 70% de las cuotas FONASA están cedidas para el pago del salario de los trabajadores. Aquí hay un informe de dos veedores que lo que precisaba Casa Galicia era conocerlos, tenerlos, para el acuerdo que había hecho con una institución bancaria de plaza, acceder a una cifra de 12 millones de dólares para poder encauzar su viabilidad y su funcionamiento. Claro, el otro día acá estuvo el principal de la mutualista, Alberto Iglesias, y dijo que era lo que él decía, desde que él había tomado las riendas de la institución, había habido un cambio, una gestión más prolija, más ordenada, y que los informes estos, él los había leído, nadie más, iban a demostrarle la viabilidad y el cambio que había habido en Casa de Galicia. ¿Eso es una sensación que tiene la FUS también? Sobre la afirmación de que si eso iba a demostrar o no, como no tenemos el informe, eso no lo podemos saber. Lo que pedimos desde... Pero que la institución cambió desde que entonces Iglesias y mejoró en su administración, ¿eso ustedes lo notan? Bueno, se nota, ¿no? Apenas uno entra a Casa Galicia y se nota. Yo no trabajo en Casa Galicia, yo trabajo en la mutualista universal. Por lo tanto, no voy a tomarme el atrevimiento a decir ahora... Pero se hará en contacto con los delegados de Casa Galicia, permanentemente. Lo dice así la mesa directiva del sindicato, pero además conflicto en Casa Galicia no hemos tenido. Pero partiendo entonces de la base de que ustedes no conocen ese informe hecho por los veedores a pedido de la Junaza, ustedes no saben si la intervención es necesaria o no. Lo que sí están objetando es que la decisión se haya tomado en la órbita del Ministerio y no en la órbita de la Junaza. Porque eventualmente la intervención podría ser necesaria. Pero eventual... Pero, de vuelta, si conocemos los informes y los informes demuestran que es necesaria la intervención, seríamos los primeros que se haremos a pedir la intervención. ¿Qué expectativa tenían ustedes de la Junaza? ¿Qué esperaban? ¿Qué decisión podía tomar la Junaza para ustedes? Lo primero que tenían que hacer la Junaza era conocer... Porque nosotros integramos la Junaza. Entonces, lo primero que precisamos era que la Junaza... Los informes. Y yo, como miembro de la Junaza, lo que reclamo es transparencia, cristalinidad republicana. Y aquí no hay ni transparencia ni cristalinidad republicana y poca democracia. A propósito de eso, usted estaba diciendo... Perdón, perdón. Quiero ser claro con esto. Poca democracia. La Junta Nacional de Salud existe a través de la creación de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud votado en el Parlamento en el año 2007, en noviembre, e impulsado por un gobierno elegido por el pueblo. Lo que ha resuelto este gobierno es pasar por encima de ello. La pregunta próxima es, ¿va a terminar con el Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Qué fue clave para combatir la pandemia? Pandemia que no ha cambiado... Está dando varios saltos en ese razonamiento, ¿no? ¿Cómo? Está dando varios saltos en ese razonamiento. ¿Por qué de la intervención de una institución que se entiende que está complicada se pasa a...? ¿Que la entiende quién? Bueno, el Ministerio. Entiendo la observación formal que ustedes hacen ahora... ¿La entiende el Poder Ejecutivo? Bueno, pero Casa Galicia había pedido concursos también. ¿Y? ¿Concursos? Por la situación necesitaria que tiene. Al Casmu le dieron un fideicomiso... Entiendo que de ahí a una intervención hay una... Obviamente hay una distancia. Pero miremos todo el escenario, intentemos. Al Casmu le han dado un fideicomiso. Claro, usted lo que reclama es el fideicomiso. Que se apruebe otro fideicomiso. No, a mí me llama la atención que al Casmu le dieron un fideicomiso entre gallos y mediasnoche. ¿Usted sabe quién firmó el fideicomiso que le dieron al Casmu? No. No lo firmó el Ministro Salinas. Lo firmó el Ministro del Interior, Heber. ¿Quién anuncia que Casa Galicia es intervenida? ¿Por qué lo firmó Heber? Bueno, averigüemos. Averigüemos de dónde viene Salinas. Y qué problemas tenía la institución en la cual venía antes, que incluso no lo dejaba hacer Ministro de Salud Pública. Tenía una anuncia penal por las actuales autoridades del Casmu. Donde él trabajaba en la parte de compras. Averigüemos por qué entonces no firmó el fideicomiso para el Casmu. ¿Por qué no sale a dar la cara y decir, estoy interviniendo en Casa Galicia? Lo dice Manini Río. La pregunta es como aquel viejo juego, ¿no? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está el Ministro de Salud Pública? Usted dice que el Casmu tiene una anuncia penal contra Salinas. Se le había puesto, claro. ¿Y ahora? Y me parece que la tuvo que levantar para que Manini Río pudiera asumir. Salinas. Bueno, ya hasta altura me queda la duda. Es casi Salini, ¿no? No sé si es Manini o Salinas. Bueno, más allá de la suficacia, pero ¿por qué entiende que ahora Salinas no lo comunicó? ¿Qué es lo que está dejando de ver? No, bueno, pero usted tiene su hipótesis porque por algo siembra la suficacia. Pero no, yo no siembro ninguna suficacia. Yo más tengo a los hechos, los fríos y duros hechos. Los hechos dicen. Pero usted está hablando de los antecedentes de Salinas también, de su vinculación con el Casmu. Claro, es conocido públicamente. Pero tiene que ver con todo este tema para usted, con todo el tema de Casa de Galicia. No, 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 yo solo anudo cosas. Es decir... Pero entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver Salinas y el Casmu con esta situación de Casa de Galicia? Porque lo que yo le decía a usted, de tres informes, de los cuales no se conoce ninguno, de tres auditorías que no se conoce toda ninguna, sin conocer el resultado, a una institución que se llama Casmu se lo dan y a otra que se llama Casa de Galicia la intervienen. Y el informe no se conoce, no lo conoce la Junasa. Entonces, primero, yo defiendo la institucionalidad de la Junasa. Segundo, señalo que existe una diferencia notoria en el tratamiento por parte del Poder Ejecutivo. Y tercero, agrego elementos que son parte de esa realidad. Que el informe o que el fideicomiso para el Casmu no lo firmó Salinas, está claro. Solo hay que buscar la firma y ya está. Segundo, que Salinas trabajaba para el Casmu, también está claro. Tercero, que tenía una denuncia penal en su momento del Casmu sobre el actual ministro por una serie de cosas, la tenía. Eso lo sabemos todos. Sí, yo debo estar poco perspicaz hoy, medio dormido. No entiendo bien cómo ata todo eso con la situación actual. De todos modos, usted decía, no confío en el ministro Salinas, no confía a partir de esto que ocurrió o en realidad no confía justamente por esos antecedentes con los que él asumió. No. No confiamos porque en todo este proceso, cuando hubo que pedirle a los trabajadores de la salud que dieran el 150% para enfrentar el COVID-19, no hubo ningún problema. Con Salinas nos reuníamos todos los días y no se enteraba nadie. Nadie se enteraba de que estamos reunidos con el ministro Salinas buscando solucionar los problemas que hacían la salud y que hacen hoy a la salud de los uruguayos en el tema del COVID que no ha terminado. Está bien, eso habla tanto bien de ustedes como también de Salinas. Yo habla bien de la institucionalidad y del relacionamiento que hay que tener entre gente grande y con organizaciones maduras y responsables. No hay ningún problema. Pero resulta que cuando toma una decisión de esta se olvidan los trabajadores. Hice una conferencia de prensa la semana pasada, supongo que ustedes la habrán escuchado, en donde además definirse como socialista, así que calculo que mañana cuando cantemos la internacional... Ahí está cambiando. Dijo que había sido el ministerio más socialista por la pandemia, claro, en cuanto a las políticas que aplicó. No quiso decir que era socialista, ni que el gobierno era socialista, ni que el ministro... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El ministro de Salud Pública dice que dirige un ministro que es el más socialista en cuanto a la pandemia, pero él no es socialista. Dijo que el ministerio había sido el más socialista. Las palabras exactas fueron, había sido el ministerio más socialista. Bien. Me reafirma que este tema, este tema le hay que discutirlo con Marx, pero con los hermanos Marx, con Groucho y con los otros que hacían películas de humor. Bueno, si no fuera tan trágico esto, ¿no? Si no fuera tan trágico. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un ministro que resuelve, con todas estas situaciones no claras, intervenir en una institución sin conversar ni medio minuto con los trabajadores? Al mismo, a los trabajadores que le pedía todos los días ayuda para combatir al COVID. Ahora, cabe la eventualidad que los informes que leyó Iglesias, pero que también conoce el ministro, seguramente, que se van a conocer hoy, ¿no? O mañana, hoy se van a conocer. Hoy se tendrían que conocer, pero yo a esta altura... Duda. Pero bueno, cabe la posibilidad que esos informes avalen la decisión de intervenir. Es una posibilidad que... Sí, es una posibilidad. Entonces, ahí cambiaría la opinión que ustedes den, más allá de que creen que el mecanismo o el recorrido institucional ha sido equivocado, pero podría ser una decisión correcta eventualmente. Mire, cuando se esconden los informes a la Junta Nacional de Salud de antemeses, y luego cuando se decide que un senador de la República sea el vocero del cierre de una institución de salud como Casa Galicia con 104 años de vida, enclavado en el lugar que está... Con la intervención, ¿no? Con la intervención, tiene razón, la intervención. Lo que pasa que olfateo por una cuestión de viejo, capaz, una cuestión atrás, ¿no? Pero la intervención, la intervención... ¿Te dice que se va el cierre? La intervención, vamos creando con la intervención por ahora. La intervención de Casa Galicia, de la forma que se toma, y yo a esta altura, como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Yo tengo que ver ahora, si realmente nos van a dar los informes, qué dirán esos informes, y a esta altura, si esos informes son los verdaderos informes, ¿no? Usted coincide, por lo que usted está diciendo, ¿cómo no lo serían? Yo qué sé. Los informes que... Tocar los números los puede tocar cualquiera. Porque acá la sombra de dudas no la pongo yo, en esta entrevista. No, en este caso sí, porque acá nadie está poniendo ninguna sombra de dudas. ¿Usted qué dice? No, no. Que eventualmente podrían dar informes con otros números. No, 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 no. Pero el gobierno, dice usted... La sombra de dudas la puso un Ministerio de Salud Pública que escondió durante meses las auditorías que en el día de ayer, a la salida de una reunión de una Comisión de Salud del Senado y previo a una reunión de la Junta de Salud, sale a través de un Senador de la República a anunciar la intervención de Casa Galicia. Pero entonces usted está poniendo en duda que las... No, yo no lo pongo en duda. Está diciendo que hay que ver si son reales o no son reales. La sombra de duda la pone la actuación del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud Pública en este proceso. Yo no. Yo lo único que estoy remitiéndome a los hechos que se están dando. Entonces usted coincide con, por lo que entiendo lo que usted dice, con la propia mutualista, con Alberto Iglesias, el presidente de Casa Galicia, que dice que Salinas mintió públicamente, que Salinas tiene algo contra la mutualista, que, bueno, obviamente que no se reunió ni con él, ni con ustedes durante todo este proceso. O sea, ¿hay una intencionalidad por parte del ministro para ustedes? Lo que diga el doctor Iglesias sobre el doctor Salinas es un problema de ellos. Capaz que lo arreglen en la cancha mar de fondo a las 11 de la noche y con la luz apagada, como hacen los hombres. Eso es otro problema. No tiene nada que ver nosotros con esas declaraciones y con su situación particular. Nosotros estamos hablando de lo que estamos hablando. La intervención, no me equivoco más, la intervención de Casa Galicia hoy pone en cuestión los puestos de trabajo. No puede decir el ministro de Salud Pública de ninguna manera que asegure los puestos de trabajo. Porque la institución hoy ha quedado fuertemente dañada. Pero además, ¿cuál es la salida? Porque a un gobierno que interviene tiene que tener una perspectiva. ¿Cómo sale Casa Galicia en la intervención? Bueno, todavía no se ha dicho cómo ni de qué manera. ¿Cómo es la salud del sistema de salud? Les repito, el CAMU ha pedido un fideicomiso. Ahí, usted habla con cualquiera de los gerentes de cualquier mutualista y ninguno tiene plata. Nadie tiene plata. Todo el mundo está en rojo. Todo el mundo tiene déficit. ¿Cuál es la situación futura? Si ni siquiera puede garantizar los puestos de trabajo del conjunto al sector. Le doy un dato. El convenio colectivo de la salud privada, que termina el año que viene, este primer año estableció que los puestos de trabajo se sostienen frente a cualquier intento de reestructura de las instituciones a partir del mantenimiento del valor de las créditos de las cápitas que antes de la declaración de la pandemia el gobierno le pagaba a las instituciones. Bueno, eso termina en diciembre. Si sigue cayendo el empleo en el Uruguay y la economía, va a haber una migración del sector mayor, de la que hay hoy, del sector público, del sector privado al público. ¿Cómo se sostienen los puestos de trabajo? Eso no lo puede asegurar nadie, menos el Ministro Salinas. Por lo tanto, yo puedo decir con toda preocupación que el Ministro Salinas no tiene ninguna capacidad para decir que asegura ningún puesto de trabajo. Tal vez, mientras él esté interviniendo. Ahora, como la salida no la conocemos, tal vez la salida sea con menos puestos de trabajo. Por eso hacemos responsable al Ministro por los puestos de trabajo hoy de los trabajadores que han salido. Vamos a decirnos, fue largo este tema porque evidentemente preocupa mucho a no solo a los afiliados de la Casa de Galicia, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarle por el paro que van a hacer este nuevo régimen de trabajo que proponen de seis días, de los cuales cuatro de trabajo, dos de descanso. Es parte de la realidad, de esta misma realidad. Los trabajadores de la salud del área asistencial, del área asistencial, tienen una tarea brutal del trabajador del CTI, área cerrada, auxiliar de servicios que trabajan en todas esas áreas, tizaneras. Nosotros estamos planteando la mejora de las condiciones laborales. ¿Y cómo lo entendemos? Para alivianar el estrés, entendemos que las trabajadoras y trabajadoras deben tener una semana laboral en donde tengan dos libres juntos. Para eso proponemos una semana laboral de cuatro días, con dos días de descanso, y posteriormente se siguen retomando. Esos días, por supuesto... Entonces los dos días de descanso nunca van a ser los mismos. No, no, no. Es que no lo son hoy. ¿Hoy cómo funciona el régimen? Hoy funciona de distintas maneras, pero en general nosotros hemos logrado un avance con el cuatro y uno. Cuatro días de trabajo y uno de descanso. Pero vemos que esto, y sobre todo lo vimos durante la pandemia, es insuficiente. Por lo tanto, nosotros planteamos esos dos libres. Esos dos libres siempre van a ser rotativos. Eso no es una cuestión. Ya lo son ahora, lo es ser libres. El esfuerzo que hacen los trabajadores en la salud es poco conocido, es poco valorado por este ministerio y también por quienes dirigen las instituciones. Aquí no hay que olvidarse que hay trabajadores que ganan 30.000 pesos con ese esfuerzo físico y hay gerentes de instituciones que manejan plata ajena que ganan arriba del millón de pesos por mes por administrar plata ajena. Bueno, eso es parte de... Pero si será importante administrar bien, lo estamos viendo en el caso de... Capaz que el que gana eso y lo administra bien tiene muy bien ganado el dinero porque cuando se administra mal tenemos las situaciones de las cuales hablamos toda la entrevista. Sí, lamentablemente los que administran mal o los que administran bien tienen poca diferencia salvo el funcionamiento de la institución. Hemos visto que los que administran mal las instituciones se caen, se cierran, la gente queda sin empleo y sin embargo nadie responde con su patrimonio o con responsabilidad jurídica por las bienes que administra. Así que, que bueno, en fin. Van a garantizar los servicios durante el paro. Es un paro general parcial, ¿verdad? Paro general parcial, de 8 a 15 a Montevideo, el interior de acuerdo a cada realidad. Concentración del obelisco, 9 y media de la mañana. A las 11 un acto. A las 11 un acto. Y, bueno, se van a mantener los servicios como habitualmente se hace. Yo quiero anunciar que hoy hay asamblea a las 12 el día en la puerta de Casa Galicia y se van a tomar, según tengo entendido, anoche, última hora, cuando logramos hablar con la mesa, se van a plantear la toma de medidas de lucha. En Casa Galicia. En Casa Galicia en particular. Y bueno, esta situación, hay que verla. Yo lo que menos quiero, para realmente, nosotros nos veímos de conflicto. A nosotros la gente nos elige para solucionar problemas, no para generar problemas. Entonces, por lo tanto, públicamente aprovecho esto y al final, para pedirle al Ministro de Salud Pública, al doctor Salinas, que reciba a los trabajadores, que se junte con los trabajadores y que les explique cuál es el plan que tiene para el futuro de Casa de Galicia. Y ahí capaz que podemos seguir evitando una escalada que, así como está planteada, realmente ellos no se han debatido. ¿Las medidas que van a tomar en Casa Galicia pueden alterar la asistencia? No, no, los trabajadores de Casa de Galicia saben que, al primer, todos sabemos. Como decía el Pepe Lía, lo primero que tiene de un conflicto para que el conflicto triunfe es ser comprendido por la gente y apoyado. Por lo tanto, en el caso de la salud, nuestra primera preocupación es, en el día paro, atender mejor que nunca al usuario, porque nosotros precisamos al usuario con nosotros, no en contra. Jorge Bermúdez, Secretario General de la FUT, muchas gracias. A ustedes se discuten, por favor. Tranquilo. Gracias. Buena jornada. Amigos, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.